No quiero un cuarto con paredes vacías No quiero sueños de fotografía No quiero lechos que devuelvan escarcha Siento tu sombra por la casa Pero no estás No tengo fuego y el invierno se acerca Solo me quiero despertar sin respuesta Siento fantasmas pero diéndole esfera Salta mi pecho, abro la puerta y no es María María ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién das tus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién escribió mis fantasías? ¿Quién puso fin a nuestro amor? ¿Quién es el rey de la noche? 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 Yo quiero un cuarto con paredes vacías No quiero sueños de fotografía No quiero lechos que devuelvan escarcha Siento tu sombra por la casa Pero no estás, no tengo fuego y el invierno se acerca Solo me quiero despertar sin respuesta Siento fantasmas pero odiando la espera Salta mi pecho, abro la puerta y no es más Ya no me haría ¿Quién se es el dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién es chivón y fantasías? ¿Quién puso fin a nuestro amor? María ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién es chivón y fantasías? María El desayuno en las mañanas, café, mermela ¿Qué más hacía falta? Siempre discuenta entre las sabras A dar un paso hacia el invierno Beso con beso Hasta los huesos María Es que me tienes loco María Vámonos, 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 vámonos Viene, viene Todo el mundo por aquí con la mano arriba Por aquí con la mano arriba Ahora todo el mundo por acá Con la mano arriba Y ahora todo el mundo Orgulloso de ser latino ¡Hagan una bulla! ¡Yes! ¡Yes! María ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? 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 ¡Magaz! ¡Magaz! ¡Maria!